Los indígenas del Cauca discutieron hoy con el juez español Baltasar Garzón la posibilidad de que las masacres de las que han sido víctimas de sus comunidades sean juzgadas ante la Corte Penal Internacional. El magistrado Baltasar Garzón visitó Popayán para escuchar las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas del Cauca. Baltasar, quien lideró la investigación sobre los crímenes del franquismo en España, expresó su preocupación por casos pendientes en los que los derechos humanos de los indígenas del Cauca fueron violentados. Estoy acompañando a las comunidades indígenas en alguno de los casos y en alguno de los temas que tienen pendientes con el gobierno como es la masacre del Nilo y hacemos acompañamiento y garantes de esos acuerdos. Para los indígenas del Cauca la política de seguridad democrática del pasado gobierno ha sido una amenaza. La seguridad democrática ha sido una amenaza permanente para el proceso social, para el movimiento indígena y para todos aquellos que nos declaramos en resistencia. La misión de Baltasar Garzón no es precisamente como juez. La intervención mía es estrictamente como amigo de las comunidades indígenas y no como juez. El departamento del Cauca tiene aproximadamente 260 mil indígenas, el mayor número de resguardos en el país. ¡Guardia, guardia! Pero es el más afectado por la guerra, por la violación de los derechos humanos y por el desplazamiento forzoso. ¡Guardia, guardia!